Videojuegos Es un juego que combina los dos En la historia original Uno es un soldado Que tiene que pelear contra todo un ejército de alienígenas En los juegos multijugador Uno puede aliarse con otros jugadores Y hacer escuadrones contra escuadrones El siguiente género que vamos a discutir en este momento Es el género de estrategia En este género existen dos divisiones básicas Por turnos y tiempo real Por turnos es como si uno estuviera en el juego En un tablero se van turnando todos los jugadores Un turno y después Se da una vuelta y se empieza a dar En tiempo real todo el mundo le esta dando al mismo tiempo Por turnos tenemos aquí por ejemplo Civilization que es un juego Donde uno va avanzando a través de las edades de la humanidad En tiempo real tenemos aquí Supreme Commander 2 y Warcraft 3 El siguiente género serian los juegos de deportes En ellos básicamente uno esta realizando Una actividad deportiva Ya sea un juego de equipos o un juego individual El juego mas popular que en Costa Rica Seria el juego de futbol Que es el deporte rey del país Pero hay otros deportes como seria el caso del béisbol O el caso del boxeo En ellos uno tiene que seguir Estar tanto en las reglas del deporte Igual en el caso del boxeo Todas las técnicas digamos de golpes Defensa y demás En los juegos de conducción existen Unos que son mas arcade Que es básicamente un juego de carros En el que uno solo se trata de competir y divertirse Como seria el Mario Kart En el cual uno recoge poderes Que hacen que carros sea mas rápido Otros poderes que le aparecen Hacen aparecer una marcha de tinta a la pantalla Del contrincante O que te permite que el otro se entrompe Una cascara de banano Pues alguna vez ha querido estar en un mundo Como el del cielo de los anillos Donde existe magia, dragones y otros seres míticos Los juegos de rol realmente lo que pretenden Es colocar uno en los zapatos de uno de esos personajes Ya sea uno humano, elfo, enano Y ya sea ser un paladín Un ladrón, un guerrero Ellos tienen como característica común Que uno tiene que ir avanzando En las distintas misiones que le van asignando Y ir haciendo los quests Para ir avanzando en el nivel Mientras mas poderoso se va haciendo el personaje Mas difícil son los monstros Por los que se van enfrentando Finalmente llegamos aquí a los juegos de pelea Normalmente estos juegos involucran Dos contrincantes peleando Teniendo movimientos básicos Golpes, patadas Y teniendo movimientos especiales Que pueden ir desde lanzar proyectiles de energía Hasta hacer patadas fantasiosas Salir de la pantalla, etc. Representantes de este género clásico Son Street Fighter El juego original Era nada mas dos bichitos Que uno los veía en pantalla Y se peleaban Uno contra uno Así en linea recta En Tekken Se empezó ya con tres dimensiones Donde uno podía Capriarse los golpes Moviéndose hacia la izquierda O hacia la derecha No solo hacia adelante O hacia atrás Para estar peleando Y también está ahí Obviamente Mortal Kombat Que es uno de los juegos mas recordados Porque fue de los primeros Sin meter esta violencia Tocca extrema